¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como pueden ver, la ayuda sigue llegando y algunos restaurantes están sacando su propia comida, sus propios inmuebles como son mesas, sillas, cuchillos y demás, para ayudar a la gente que está ayudando. Sí amigos de Ritmovisión, la gente que está ayudando también tiene hambre, tiene sed, tiene necesidades primarias y es por eso que los restauranteros de la zona de la Roma están ofreciendo su comida gratis para aquellos que están ayudando. Mientras tanto, en su canal de Ritmovisión queremos enviarles un mensaje de fe y de esperanza, porque aún faltan muchas personas por rescatar. Si aún no pueden comunicarse con alguien, quiero decirles que tranquilos, seguramente están bien y no se preocupen, no tardan en poder poner en contacto con ellos. Ya sé que es un poco complicado y estoy un poco nervioso porque he visto muchas escenas complicadas. Quédense aquí en Ritmovisión.